¡Como no te voy a vivir! Luego de asegurar un lugar en la liguilla del fútbol mexicano y de superar la barrera de los 26 puntos que puso Antonio Sancho al inicio del torneo, en Pumas ya se ilusionan con la Copa Libertadores y lo plantean como un objetivo, tal y como lo declaró David Cabrera. Sin embargo, surgen muchas dudas referentes a lo que tiene que hacer Pumas para calificar al torneo sudamericano. De entrada, quedar entre el primer y segundo lugar del certamen. En el caso de que América o Tigres logren superar a los del Pedregal en la tabla general, quedar tercero o cuarto les daría el boleto de revancha a la justa continental. ¿Por qué? Porque América y Tigres son actuales participantes de la Conca Champions, por lo que están descartados automáticamente para la calificación. Para aclarar la duda que han tenido afición y jugadores, incluido Eduardo Herrera, si Pumas termina en las debidas posiciones y es campeón del torneo, no eliminaría su participación en la Libertadores. Este torneo lo jugaría el primer semestre del 2016 y la Conca Champions, en caso de ser finalista, la jugaría en el segundo semestre. Tal y como le sucedería a Tigres, que en la apertura 2014 fue segundo lugar general accediendo a la Copa Libertadores y perdió la final contra el América accediendo a la Conca Champions. Así que Pumas, siguiendo por la línea de un equipo equilibrado, como en trato de balón, con esa alegría y atrevimiento que los ha caracterizado, podría llevarse todo en este cierre de año. Un boleto para poder limpiar su nombre en la Copa Libertadores y agregarle una estrella más al escudo con el campeonato nacional. Siendo el equipo más regular del torneo, muy por encima de León, Toluca, América o Tigres, argumentos sobran para que los dirigidos por Vázquez puedan hablar de la posibilidad a solo cuatro jornadas de culminar en la apertura 2015. Para esto, el hecho de que varios extranjeros estén en el plantel aporta el deseo de esta justa continental, pues en Sudamérica valoran más el torneo que en México. Sosa, Alcoba, Fidel, Verón, Britos, Lueña, Dante y Torales saben perfectamente lo que significa y representa el certamen, por lo que el deseo seguirá latente en las jornadas que restan. No es cantar victoria ni gritar a los cuatro vientos que ya se ganó algo. Estar en la cima se disfruta, sobre todo cuando han pasado cuatro años de pura amargura. Siempre y cuando no se olvide que no se ha ganado nada, que viene la parte en la que debes de cerrar bien para llegar con buen ritmo a la liguilla. Cuatro partidos, dos de local y la visita a las tecas son los compromisos pendientes. No sé cómo termina el torneo para Pumas, pero quedará muy grabado en la mente de todo el pueblo azul y oro la belleza con la que sus Pumas tratan hoy día al valor.